Baja del techo. Es una alternativa para mitigar la escasez de agua. Se trata de un sistema que redirecciona la lluvia hacia los mantos freáticos. Lo hace con esta red. Los tubos funcionan como filtros y están enterrados en los jardines del Tecnológico Nacional de México, Campus Toluca. Cada techo tiene un escurrimiento, una canaleta, que se alcanza a ver ahí en la parte baja de estas una o dos aguas que se ven. Y escurre a una tubería, en este caso es de 6 pulgadas. Bajo la tierra, el agua, gota a gota, llega hasta el acuífero. Así evitan que vaya al drenaje. Este diseño capta hasta 14 millones de litros de agua en una temporada de lluvias, solo en este plantel. Cada tubería del manifold, del centro hacia abajo, está perforada. Tiene perforaciones de un centímetro de diámetro. De tal manera que al descansar sobre la grava, pues no hay forma de cómo se pueda tapar. Un método que forma parte de la agenda estratégica Agua y Saneamiento del Tecnológico Nacional de México. Primero la captación del agua, porque actualmente, sobre todo en los centros urbanos, buena parte del agua de lluvia, pues se va al drenaje. La recarga de los mantos acuíferos también puede ser con la creación de lagunas de hasta 6 metros de profundidad. La calidad es muy importante porque el acuífero tiene una calidad de fondo, una calidad de agua específica. Y lo importante es hacer el diseño del sistema para que el agua que se está ingresando al subsuelo no altere la calidad natural. Aunque hay avances, estos sistemas aún no se dan a mayor escala en México. Como tal, un proyecto macro, regional o semiregional, donde se esté continuamente aumentando las reservas de agua subterránea por medio de un proyecto de recarga gestionada, todavía en México no existe. Con imágenes de David Mejía, con uno, Juan Rivas. Es mucho más grande.